en este programa. Hablando de verdad, tenemos una enviada especial a París, Maga de Castro, está en este momento viendo exactamente en el estadio Ya quisiera, Maga. No hay presupuesto, Maga. Las Leonas peleando, ahí viene la serpicia a mí. Las Leonas están peleando por entrar a las semifinales, o sea, están en cuarto de final, en penales contra Alemania. Contanos, Maga, dale. Sí, así es, están justo las Leonas peleando por entrar a las semifinales. Están en penales australianos. Ya, me parece que vamos uno arriba, si no me equivoco. A ver ahí si lo muestran. No, está... Pasamos. A ver. Está 1-0. Está 1-0 a Alemania. 1-0 arriba en un partido que venía empatado 1-1, metió un gol a Alemania en el último cuarto, son cuatro cuartos, en los últimos diez minutos, y el gol fue de penal, y después lo empatamos nosotros con un córner corto desviado por Juli Cancunas, que es una de las delanteras de las Leonas. Así que ahora están... Alemania robó los tres penales. Sí. Bueno, erró, también atajó a la arquera argentina, que es Cristina Cosentino, que la otra vez en el partido contra Australia había atajado un penal, no como estos, estos son penales australianos, había atajado un penal directo, y ahora, bueno, no lo pudo atajar, pero nos trajo hasta acá. A ver, son penales australianos, significa que avanza el jugador, lo cubre el arquero, y la jugadora tiene ocho segundos para hacer un gol. Tienen ocho segundos para hacer un gol desde la línea de 25, de 25 metros, ellas entran al área y tienen esos ocho segundos para hacer el gol. Es como si un delantero fuera corriendo contra el arquero y el arquero tuviera ocho segundos para evitar el gol. Es uno contra uno, y en este momento acaba de hacer otro gol. Argentina va dos a cero. ¿Cuántos penales son, Maga? Son cinco, y si... Bueno, entiendo que si ganamos, el próximo ya está. O sea, si los próximos tres penales Alemania erra uno de los dos o Argentina mete el que le queda, Argentina pasa a semifinales, ¿no es cierto? Sí, y nosotros, de hecho... Ahí viene, ahí viene. Claro, ahí estaba avanzando, empezando... Ahí está el segundo de la alemana. Ahí está avanzando la alemana, la arquera... Relántame esto. ...saca, está el tercer dribbling, la arquera... Muy bueno, muy bueno. Vamos, listo, pasamos. Listo. Momento histórico, Maga de Castro transmitiendo desde París. El momento exacto en el cual la Argentina acaba de pasar a semifinal. Contanos, Maga, cómo sigue en París esto. Bueno, esto después sigue del otro lado. En la otra llave juegan Países Bajos contra Gran Bretaña. Nosotros ya le ganamos a Gran Bretaña 3 a 0. Lo más probable es que en esa llave gane Países Bajos. Ellas juegan hoy a las 12 y media. Y bueno, nosotros nos tenemos que enfrentar contra las que ganen ahí en semis. Y del otro lado quedaron China y Australia, que, bueno, China le ganó 3 a 2 a Australia. Y Bélgica y España, que hay que ver quién gana a las 3 de la tarde hoy. Blanquea tu nivel de conocimiento del hockey, porque esta persona ha jugado al hockey. ¿Ha jugado al hockey? He jugado al hockey, sí, pero ahora ya hace muchísimo tiempo que no juego. Dejé cuando tenía 18 años para hacer atletismo. O sea, ahora que tiene 18 años y medio. Para hacer atletismo. Hace un montón de tiempo. ¿Cuatro años? Hace un montón de tiempo. Hace un montón de tiempo. Maga, ¿y vos tuviste penales australianos? Creo que no hice. Practicamos, pero nunca llegué a hacer ninguno porque no llegamos a esa instancia en ningún partido. ¿Y jugaste a qué nivel? Nada, a nivel muy tranqui. En un club de barrio. En un club de barrio. Este, ¿qué te iba a preguntar también? Ah, bueno, y ayer me llamaba desde París, Maga, me dice, ¿no sabés lo que está pasando con un jugador argentino de hockey masculino que juega para la selección alemana y gritó un gol contra Argentina como si fuera, nada, como si fuera alemán y era argentino? Es que sí, esto es tremendo. Gonzalo Peilat es un jugador de hockey de 31 años que jugó para la selección argentina del 2011 al 2019 y en ese año se fue porque tenía diferencias con la Confederación Argentina de Hockey. Él ya vivía en Alemania desde el 2016 porque es muy común acá en Argentina que los jugadores de hockey de alto nivel se vayan a vivir a Alemania o a Holanda para jugar en equipos de ahí porque ahí les pagan y aparte pueden vivir en Europa. Y bueno, ahí juega para el Mannheimer. Con los Leones, él ganó los Juegos Panamericanos en 2015 y en 2017 y el Oro Olímpico en Río de Janeiro. ¿Es bueno nivel qué? ¿Era bueno? Es muy bueno, él es defensor pero marcó, ponele, 176 goles en 153 partidos porque él hace muy bien una técnica que se llama arrastrada que se usa en los córner cortos que es algo que pasa en el hockey cada vez que hay una falta dentro del área dan córner corto y es muy frecuente que haya goles de córner corto porque es muy común. ¿Córner corto es un pase a alguien que está en el medio del lugar del penal? No es el lugar del penal, es el borde del área. El borde del área. ¿Y él qué es lo que hacía bien? Él hace muy bien la arrastrada que es una técnica en la que uno empuja la bocha durante un largo recorrido para que llegue muy fuerte al arco, básicamente. Esperá, y hay algo que no entiendo porque en fútbol vos podés de repente, habiendo nacido en un país fichar para otro si nunca jugaste en la selección de ese país por ejemplo el caso de Garnacho Garnacho no nació en la Argentina pero es hijo de argentinos y él dijo yo quiero jugar para Argentina y entonces ficha Messi si hubiera sido fichado por la selección española jugaba para España eso podía pasar lo que no puede pasar es una vez que jugaste en la selección de tu país este muchacho había jugado en la selección argentina sí, pero acá una vez que pasan tres años ya podés él se nacionalizó alemán y lo buscó la selección alemana primero y después él se nacionalizó y terminó jugando para Alemania porque sabía que no iba a volver a jugar por Argentina porque se fue muy mal se fue muy peleado y bueno y con Alemania salió campeón del mundo ganándole a Bélgica el año pasado él metió uno de los goles definitivos porque salieron 4 a 3 qué historia impresionante sí, y bueno y a nosotros nos metió un gol ayer cuando jugaron los Leones contra Alemania que fue un partido parecido a este acá las Leonas dominaron bastante más hay que decirlo pero él metió uno de los goles cuando iban uno a uno mete el gol que él pone arriba a Alemania y lo grita y lo grita ese fue el tema como si fuera alemán hasta ahí ponele que si él se peleó con la selección y se quiere ir a Alemania y le ofrecen jugar y juega está todo bien el tema es que él gritó el gol muy sacado y lo otro que pasó es que tuvo unos comentarios pero primero Cachito Vigil dijo estoy restando he gritado tantos goles de este muchacho en la Argentina que es un momento muy difícil de relato tenés vos lo de Cachito Vigil va al mes si no, no importa tranqui, tranqui le damos tiempo para buscarlo pero sí lo puso muy mal a Cachito que es un entrenador histórico de ambas selecciones y también jugador de la selección masculina y después lo entrevistan al jugador alemán y qué dice lo entrevistan a Gonzalo al jugador argentino que juega en Alemania y qué dice lo entrevistan a Gonzalo Pelliat y él tiene dos momentos uno que lo entrevistan para TIC y ahí dice bueno pero en Argentina es un país muy futbolero entonces eso se traslada para acá y a ver si lo podemos escuchar tengo un nudo en la garganta después de gritar tantos goles de Gonza y ahora verlo con el gol alemán no puedo decir más nada tengo un nudo en la garganta bueno ese es Cachito Vigil que es el entrenador el ex entrenador de las selecciones argentinas ahora entrena la selección de Chile lo debe haber formado sí con lo cual bueno lo tuvo en la selección y ahora Cachito está relatando este partido también pero bueno él tuvo dos comentarios uno que dice que la gente en Argentina critica desde el sillón básicamente y no saben nada de lo que pasó y no estuvieron ahí para bancarlo cuando él se peleó con la confederación y se fue que también era algo que él decía de sus propios compañeros porque cuando él se va se va con él Agustín Masili que es otro león que está jugando ahora para Argentina que bueno terminó volviendo y Pelliat no y lo que él dice es pensamos que íbamos a ir a hacer el reclamo todos juntos porque de hecho también se fueron cuatro leonas cuando pasó eso y al final no lo hicimos detrás de eso hay todo un trasfondo político porque el presidente de la confederación argentina de hockey es Aníbal Fernández es ahora y lo fue entre el 2013 y el 2019 si no me equivoco y eso es justo encaja con un momento en el que se retira Luciana Aymar no sé si la recuerdan que es la mejor jugadora de hockey de la historia básicamente la mejor del mundo ocho veces ella se retira las leonas entran en una etapa en la que obviamente no les va tan bien entra Aníbal Fernández como presidente de la confederación y hay muchas quejas por parte de los jugadores de que está poniendo gente en lugares claro exactamente que no corresponde y entonces ahí se van cuatro leonas de la selección tres después vuelven entre ellas Charo Lucchetti y ahí se va Gonzalo y ahí se va Gonzalo también con esa queja bueno espera y después es una declaración que dijo que la sigan chupando exacto tener la declaración de Gonzalo diciendo que la sigan chupando no bueno no importa este